Che, perdón por los pílicos. Aló, bueno, vamos a hacer un tema. Y bueno, es un gusto poder cantar con mi hijo. Con el otro ya había cantado. Y bueno, poneme que yo no veo nada. Voy a poner así el primer mando. Soledad sobre ruinas, sobre el trigo, rojo y amarillo. Marca de veneno, escudo e ira. Ciencos signos igual. Libertad sin ganos, perdón, banderas rotas, soberba y mentiras. Medallas de oro y plata contra esperanzas. Ciencos signos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Ciencos signos igual. Como se caen las piedras. O están cerca del sol. O están cerca del sol. Es amor y desencuentro. Perdón, perdón, perdón. los quieres cinco si no es igual.